Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es. En Experium estamos teniendo un gran crecimiento, un gran crecimiento en todas nuestras redes sociales como YouTube, como Facebook, incluso Twitter e Instagram. Este gran crecimiento nos obliga a cambiar nuestro formato, nos obliga a cambiar el formato de nuestro contenido, nos obliga a cambiar la calidad de nuestro contenido, nos obliga también, por supuesto, a profundizar en aquellos temas que son de gran valor para nuestros suscriptores. De hecho, en este preciso instante, mi equipo y yo estamos grabando nuevos videos, estamos grabando nuevo contenido y un contenido que aplica a todos los cambios que acabo de comentar. ¿Por qué ocurre esto? Por ustedes. Ustedes son los culpables de que esto esté ocurriendo. Ustedes son los culpables de que esto esté creciendo. Todo lo que ahora mismo estamos viviendo, todo lo que ahora mismo estamos creciendo, todo lo que ahora mismo, todo aquello que ahora mismo yo personalmente estoy aprendiendo, es por culpa de ustedes, es gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Experium es una gran realidad. Gracias a ustedes, Experium es una realidad que se expande y que crece en el Internet. En muchas ocasiones me preguntan, Ángelo, si tu vida ya está resuelta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué grabas los videos? ¿Por qué te preocupas por compartir el conocimiento? Y mi respuesta es la siguiente, yo he sido todo en este negocio, yo he pasado por todas las funciones de este negocio, he sido auxiliar de inversiones, he sido analista senior de inversiones, he sido gestor de inversiones, de un fondo de inversiones o de un fondo de valores, he sido corredor de bolsa, también he sido trader de posición propia en mercados de renta variable, de renta fija, deuda pública y deuda privada, he sido también jefe de investigaciones económicas, y más adelante en el año 2013, fui campeón en España de trading de Sachso Bank. Este negocio me lo ha dado todo, la bolsa de valores cambió mi vida, y eso es lo que yo quiero compartir, yo quiero compartir toda mi experiencia, quiero compartir todas mis anécdotas, quiero compartir todas mis metidas de pata, quiero compartir todos mis errores y fracasos, y también, ¿por qué no decirlo? Quiero compartir todos mis éxitos, yo soy una persona que vengo desde abajo, y que ahora estoy muy pero muy arriba, esa es la idea que yo quiero vender, la idea del logro, la idea del sí se puede, la idea de la expansión, la idea del liderazgo, y la idea de la disciplina, eso es lo que yo quiero compartir. Ahora, si una persona con mi experiencia, no comparte esa experiencia, y no comparte ese conocimiento, pues simplemente, estará dejando el campo abierto, para que sean los vendedores de humo, los que sí hablen, y compartan aquello que no tienen. ¿Qué es un vendedor de humo? Un vendedor de humo es aquella persona, que no dice lo que hace, y que no hace lo que dice. Un vendedor de humo es una persona, que se lee una gran cantidad de libros, pero que como no tiene la experiencia, como no tiene el fruto en el árbol, como no lo ha vivido, a pesar de leerse una gran cantidad de libros, o a pesar de leerse un montón de libros, a pesar de eso, al carecer de experiencia, pues simplemente, estará transfiriendo teorías, teorías que no tienen aplicación práctica, porque él no lo ha vivido. Simplemente quieren vender humo, porque simplemente es un vendedor. Un vendedor de humo, por lo tanto, no te ofrecerá la idea correcta. Un vendedor de humo, por lo tanto, no te hará la sugerencia correcta. Un vendedor de humo, por lo tanto, no te ofrecerá el consejo correcto. Esos son los vendedores de humo, y de vendedores de humo, está lleno el internet. Gente con mi experiencia, gente con mi trayectoria, gente que haya pasado por todas las actividades en este negocio, no existe en internet, o por lo menos, yo no la he encontrado. Lo que sí he encontrado son vendedores de humo, y es a ellos a quien quiero hacerles contrapeso. Por eso quiero compartir, yo no me quiero ir a la tumba, con todo lo que he vivido, con toda mi experiencia, y con todo mi conocimiento, y ese es el objetivo de mi canal de YouTube. Así que eso es todo lo que te quería comentar. No te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Para no hacerlo, activa la campanita que está en nuestro canal. Con esa campanita, si la activas, YouTube te enviará un correo electrónico avisando, cada vez que subamos nuevos videos, cada vez que subamos nuevo contenido, será un contenido de altísimo valor agregado, que tendrá el objetivo de ayudarte en tu educación financiera, de ayudarte en tu expansión, de ayudarte en tu crecimiento personal, y en tu liderazgo. Así que no te pierdas esta nueva faceta, no te pierdas esta nueva etapa, prácticamente Experian Markets vuelve a nacer, prácticamente Experian Markets comienza de cero, es una nueva era, es una era fantástica, ninguna de estas cosas sería posible sin ustedes. Así que nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.